Bienvenidos a un nuevo tutorial. Vamos a ver en este caso en primer lugar qué cuatro acordes vamos a necesitar y después veremos junto con la letra, ritmo y algunos truquitos que os voy a enseñar para que suene mejor. Entonces, primer acorde que vamos a necesitar, Fa Mayor, que es simplemente el dedo uno en el traste número uno, en este caso las seis cuerdas. Añadimos el dedo dos en la tercera cuerda, segundo traste, dedo tres en la quinta cuerda, tercer traste, y el dedo cuatro en la cuarta cuerda, tercer traste. Y toco las seis cuerdas con la mano derecha. Siguiente acorde, Fa Mayor, que en este caso es el dedo uno en la segunda cuerda, primer traste, dedo dos, cuarta cuerda, segundo traste, y el dedo tres en la quinta cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Siguiente acorde, La menor, que es colocar el dedo uno en la segunda cuerda, primer traste, dedo dos, cuarta cuerda, segundo traste, y el dedo tres en la tercera cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Y ya por último, Sol Mayor, que es colocar el dedo cuatro, primera cuerda, tercer traste, dedo uno, quinta cuerda, segundo traste, y el dedo dos, sexta cuerda, tercer traste. Y toco las seis cuerdas con la mano derecha. Entonces, ¿qué orden tienen en este caso los acordes en la canción? Es, primero Fa Mayor, Do Mayor, La menor, y Sol Mayor. ¿Vale? Entonces voy a poner ahora la canción con la letra y demás. Y vamos a ver un poco, y os voy a enseñar algunos trucos para que suene mejor, y veremos el ritmo, ¿vale? De cómo lo podemos hacer. Comenzamos, si tenéis ahí la guitarra, en Fa Mayor, ¿vale? Y hacemos Fa Mayor, Do, La menor, Sol, Fa Mayor, Do, La, Sol, Fa, Do, Si, La, Sol. Entonces, eso es una cosa que podéis hacer y que suena muy bien. Siempre que estéis entre Do Mayor y La menor, podéis tocar el Si, que es quinta cuerda, segundo traste. Y sonaría algo así. Así hacéis Do Mayor, Si y La menor. ¿Vale? Así en general. Y aquí igual, lo podemos hacer igual. Vamos a seguir y os voy a ir diciendo acordes y cuando toco el Si también. Cogemos Fa Mayor, Do, La, Sol, Fa, Do, Si, La, Sol, y repetimos Fa, Do, Si, La, Sol, Fa Mayor, Do, Si, La, Menor, Sol, ¿vale? Entonces, ¿qué hago yo? A nivel de ritmo, pues podéis hacer pulgar, cogeis Fa Mayor, Pol, y índice medio anular, tiráis a la vez, y luego Do Mayor, y hago pulgar, índice medio anular, por ejemplo, pulgar, índice medio anular, toco el Si, y la me voy a La menor. Y podéis pulgar y tiro, o pulgar, índice medio anular. Al final va a depender del tiempo que tengáis entre acordes y lo rápido que podáis hacerlo. ¿Vale? Entonces, podéis jugar con esas dos cosas. O pulgar y tiro, o pulgar y hago índice medio anular, por ejemplo. O otra opción más rápida, pulgar, pulgar, índice medio anular. Depende. O sea, al final todo esto es saber dónde cambia de acorde, que ya lo hemos visto, y en ese periodo de tiempo que dura el acorde, hacer una distinta combinación de dedos. Ya sea solo picando, o alternando pulgar, índice medio anular, o pulgar, medio, índice anular, o cualquier, digamos, orden de acordes va a sonar. Entonces, la gracia de esto es que ya sabéis los acordes, ya sabéis el orden que siempre tiene igual, y que vayáis probando distintas combinaciones. Ya sea picando, ya sea uno detrás de otro, o lo que queráis. Entonces, ya tenéis toda la canción, ya la podéis tocar, sin problema. Entonces, si tenéis cualquier duda, una vez que lo probéis, me escribís en los comentarios, y ya sabéis, hacemos un vídeo sobre ello y lo probamos. Y nada, espero que lo disfrutéis. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, que así apoyamos el canal, y poquito a poco crecemos todos. Y suscribiros al canal si no estáis, porque ya sabéis, subimos contenido a diario, y está bastante chulo. Y nada, espero que nos podamos ver en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!